¡Hola, gente! ¡Somos Nosotros! ¡Mir! Toda la calle nos estaba... Y pues hoy es el cumpleaños de mi mamá. De mi mamá postiza. Así que vamos a prepararle una short pressure. Sí, ahorita vamos a una plaza. Aprovechar... Sí que habías hecho esto porque creí que había llegado en el carro. Sí, justo creí que había llegado en el carro. Y iba así. Bueno, esperen. Ahorita les digo. Bueno, amigos, ya estamos en la plaza y estamos aquí a punto de comprar. En esta marca que no nos está patrocinando, así que nos vamos a... Vamos a dejarle en Deku, porque no sé. Bueno, a Sandra le encanta mucho ese helado. Ese pastel. ¡Mierda! Ya vi muchas pistas. Y bueno, este... Entonces vamos a comprar aquí el pastel y después vamos a pasar a buscar un regalo así bien precioso y no sé qué es. Acompáñenos a ver cómo Michael pide un pastel. ¿Eh? ¿Tú lo vas a pedir, bro? Sí, bro. No, sí te vas, pero... No sé cuál. Está listo. Empodérate, güey. Empodérate. Paz. Sanatízate primero. Yo me estoy echando gel mientras me hago esto. Hola, chicos. Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Donato. ¿Qué dije? No veo a Donato. Yo tampoco. No lo sé, bro. Se cayó. Si se ve un ese de presa pa' y queso. ¿Pero no puede ser presa pa' y queso? Sí, ¿no? Presa pa' y queso. Me acabo de pedir el helado. Lo siento si no se escucha tan alto, pero es porque hay máquinas y yo estoy... Presa pa' y queso. Presa pa' y queso, ¿no? Sí, pero presa pa' y queso. Pero... Presa pa' y queso. Puedo ir a todos. ¿En serio? ¿Me ya se vendiste nada más? Sí, nada más. Gracias. Michael casi se roba el... Mi dinero. Su cambio del hornovel. Que muy amablemente nos preguntó si queríamos un helado. Le dijimos que no. Ellos se van a comprar un pastel. No es un regalo, no es para nosotros. No, yo voy a invitarlos a cantar. No, yo voy a invitarlos a cantar. Sí, ah... Yo me pregunté si chico o grande. ¿Lo compró? Es que hay chico o grande, pero solo hay chico. Digo, solo hay grande. Sí. Pero podemos buscar otro que si no es barato. No es cierto. Cacho tacaño. Dinero, paca paca. Dinero, dinero, dinero. Es broma. ¿Me puede dar uno? Por favor. ¿Han probado el té de leche alguna vez? Pongan sí o no. ¿Tú lo has probado? ¿Me dejas invitarte un té de leche? Un buga. ¿Tú lo has probado más? ¿Sí? ¿Tú lo has probado más? Sí. Comenten si la han probado alguna vez. Es que quiero mi traje al té de estafa. O sea, quiero una bebida de casi mil pesos. No es cierto, no estoy tan paga. No, nada más como unos dos mil pesos. No es cierto. Barato. Bueno, vamos a esperar el pastel y ahorita les continuamos. Oigan, me quedé unos segundos viendo unas fundas y me abandonaron. Tienen que estar ahí adelante. Qué falta de respeto. Van bien lejos. Es que estaban bonitas las fundas. Ay, yo se van a bajar desde el pie. Ay, voy a correr. Uy. Hasta se va a cantar de las escaleras. Creo que están así. Y están corriendo de mí, creo. Miren nada más, véanlos. Son esas criaturas de ahí. Tontos. Voltearon porque sabían ya. Bueno, chicos, pues ya escogimos el regalo. Escogimos un perfume. Escogimos un perfume que huele rico. Escogimos, escogí, pero Michael lo autorizó. ¿Sabes que sí? No. ¿Sabes que sí? No. Entre los tres fue como, ah, este huele bien. Bueno, escogimos más bien un perfume. Ustedes se jugaron del café. No es cierto. Bueno, gracias. Bueno, ya escogimos. Esperen, escogimos. Escogimos el perfume. Ahorita tenemos que hacerle como una tipo de broma así de llegar de chico. Con una bolsa super equis de un restaurante así. De cadena rápida. Y ahorita vamos a ir por el pastel que compré. Y la bolsa. Ajá, y por la bolsa porque... Es que no íbamos a ganar el pastel que no sé por qué lo compramos al principio, pero vamos por él. Me da que caminar porque estamos parados. Y después de eso, pues ya vamos a la casa de ellos. Ajá, y Les nos está ayudando porque había salido su mamá. Entonces, tenemos que ver bien bien a qué momento ellos en la casa para llegar. A ver, vayan por el pastel. Gracias. Bueno, en cuestión es que aquí el niño es el cumpleaños de su mamá, así que todos también. Abajo. Además de poner si les aprobó el té de leche. Pongan feliz cumpleaños, Sandra. Ok, sí, ponle muchas felicitaciones a su mamá. Y mándenle muchas felicitaciones a su insta aunque ya haya pasado su cumpleaños. Cuando tú le dicen feliz cumpleaños a David. Voy a agarrar un pastel así de la nada. No sé. Vamos a sumir. Sí, no hizo nada. O sea, ya él se lo pudo haber robado. Bueno, vamos por la bolsa y nos vemos en un ratito. Chicos, estamos aquí en el pasto. Como pueden ver, hay un buen de lugares así de comida rápida. Porque buscamos y pues ya dejamos esa del panda para meter ahí. Michael, haznos el honor de meter. ¿Por qué me pusiste aquí? ¿Cómo estarías? ¿De qué hablas? ¿Qué dices? Ay, doblale. Áblale así. Era el chiste, ¿no? Ay, sí. Pedimos que nos la sienten bien. Te lo curran al plan. ¿Puedes cerrar? ¿De grapas? Sí, que se hicieron con grapas, wey. Sí, que se hicieron con grapas, wey. Oye, sí, eso puede ser. Vamos a pedir que lo cierren con grapas. Y pues nada, el pastel no tiene... Dice que vale 100 pesos la grapa. O sea, para engrapar 100 pesos, pum, una. Ah, sí, Alexander pidió lo peor. Pidió rollitos primavera en vez de pollitos a la naranja. Sí, no, está tonto. Está tonto, está tonto. A ver, hay encuestas aquí, ¿no? Sí, creo que sí, creo que sí. Bueno, si no, pongan hashtag pollito a la naranja o hashtag rollitos primavera. Si piensan que rollitos primavera son mejores, pero no lo son. Claro, ahora sí parece comida. O sea, es el favorito. Y pues nada, Mike se va a llevar el pastel, yo voy a estar grabando. No, 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 es que te vas a llevar el pastel. ¿Y tú qué te vas a llevar? Esta. ¡Ah, wey! Entonces, Alexander se lleva el pastel. Yo estoy grabando. Ah, pásame la cámara, bro. No, bro, es mi teléfono. No, no confío en ti. Bueno, ya vamos a pedir el taxi para ir a la casa porque creo que ya está por llegar. Literal, o sea, yo quería... Me dijo que no me comprara mi Dragon Drink porque yo iba a comprar un té de leche y ya pidió el Uber. No, pero Mike me dijo que pidiera el Uber de una vez. Y ahora dice el tío que quiere. No, no. Arriba me dijiste, ya pidió el Uber. No, 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 chequen cuánto está. Para no pedirlo de una vez. O sea, no, 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 a ver. El Uber ya llegó. No, espérate, a ver, cállate. Yo lo que te quiero... Ya llegó. Otro. Me quería dar a entender. Fue, checa cuánto está para si no pedirlo de una vez. Y lo pedí de una vez. Y está a tres minutos. Así que ya nos vamos. Pues, chicos, ya tenemos el... ¿Cómo se llama? Vamos en pila ahí. Vamos en pila, justo. Ya tenemos el ramo. Ya estamos llegando al departamento. A Leonovic fue por un documento que ya le pegué a él ya contemplado y con... ¿Qué es lo que se llama? No, 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 no. Entonces, no, 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 no. Entonces, ya estamos ahorita subiendo a la casa. Chicos, ya nos vamos. Vamos a abrir. Pues ya nos van a ver, se nos van a ver su relación. Ay, ya sé. Les de grabas. Bien. Estoy aquí acostada, esperando. En close. A ver cómo... ¡Dum, pum, 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 pum! ¡Cura, cura! Vente, vamos a regalar. ¡Muy bien! Pues tenemos una de las sorpresas. Tenemos una sorpresa en partes. Tenemos esta sorpresa que tenemos como para que las veas y las huelas y digas ¡Qué rico huelen! Tenemos una de parte de la de... Es un pastelito hecho para glosar. ¡Muy Dios! Es un pequeño detalle. ¡Muy bien! No, pero ¿qué va a cargar? Y una... Este... Lo que sabemos que te encanta es... Nada más puro potre. ¿Qué inviste? A ver... Veamos qué tal huele. Pues es que... Elijimos lo que más te gustaba. Lo que siempre pides ahí de lo que te pedimos. No, no. Se ve ahí, claro. ¡Eh! ¡Ya no tengo hambre! ¡No se ve ahí! ¡No se ve! ¡No se ve! ¡No se ve! ¿Cómo se abre? Señoras y señores, ¿cómo se abre? eso es exclusivamente de la casa tampoco es comida bueno, quieres pastel o lo metemos al conge bueno, está sacando el pastel va a sacar el pastel sacalo miren ahorita está jalando esa parte de ahí y el pastel sacalo tú y esto qué sacalo no, pues agárralo agarrando tú vamos Michael música de tensión música de tensión vamos Michael, tú puedes cabrón, espera, espera a ver, toma me toca me toca sí, es impresiones de caricatura así de fácil yo por la galleta próximo video uno contra uno en un ring de box sí y si hacemos unos torneitos de box por ejemplo yo contra Luis no, espera, espera aquí va la foto aquí va la foto pero se tienen que dar un beso oye bro no estás mal amigos conseguí una vela ay no hiciste nada mamá a ver, quiero uno de estos cómete este bueno, vamos está muy bueno llegó y llegó así en medio pastel es una ingenuador les lo vamos a prender esto espera no, espérate, espérate primero, espérate no el chiste es que llegues con la vela prendida para allá estás seguro sí, güey nada más no metas la la jeta no sé qué es la jeta veadla para atrás no sí, sí, sí no sabes perderlo ay, güey estas son las mañanitas que cantaba el reina de ella hoy por ser día de tus santos mira, cantamos a ti despierta, Sandra, despierta mira que ya amaneció y a los panarillos cantando el reina de ella se metió ¡el bravo! ¡el bravft, Dios mío! ¡el bravo! ¡el bravo! ¡el bravo! ¡el bravo! ¡en sí! ¡que le mueva! ¡que le mueva! ¡Qué caca! ¡No echanse! ¡No echanse! Bueno, pues ya hasta aquí la sorpresa de un poquito de videojuegos. Un poquito de sorpresa. Y, pues, ahorita necesitamos darle atención. No importa, gracias a ustedes. No importa. ¡Aviso! ¡Aviso! ¡Gracias! Bueno, la sorpresa barra noticia anuncio que les teníamos que dar es que... Bueno, la noticia que les tenemos que dar es que ya estamos cerca del millón. Como pueden ver aquí está el número más reciente, que es el que tomaron el día de hoy. Como pueden haber visto en ese número, estamos muy cerca del millón. Les tenemos una cantidad enorme de sorpresas y de cosas que vamos a hacer, en las cuales muchas historias... ¡Les tenemos una cantidad enorme de sorpresas! ¡Sí, güey! Para su deleite, así que... ¡Sorpresa! Así que espero que ustedes nos puedan disfrutar muy pronto, ya que nosotros estemos llegando al millón. Como son pinches jodones, raza. Ya no los quiero. Y, bueno, espero les esté dando por suscribirse a mi canal. Si no están suscritos o están suscritos, díganle a su hermano, primo, vecino, perro, tía, vecina, sobrino, vecino, vecino, tía, madrina... Lo siento que los últimos minutos de este video se fue apagado, pero estoy discapacito. No, 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 aguanta, aguanta, aguanta. No, pero espera, espera, espera. ¿Tú preguntaste? Sí, sí. ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué? ¡Es ruego! ¿Tiene necesario leer? ¡Ay! Bueno, esta es la noticia que les tenemos. Qué bueno que la escucharon, que la estén llevando a cabo. Que les haya gustado. Aquí en nuestras redes sociales de todos, bueno, nosotros. Síganme en Twitter. Yo los veo en Twitch, en Vivos todos los días. Recuerden... ¡Nosotros somos nosotros! ¡Oh! Estoy idiota.